En este capítulo 7 que es la civilización perdida, sí, ahora sí, lo siento, no leí, ahora estamos en Prompt, a ver, vamos a quitar estas actualizaciones, ah sí, ah sí, tras dejar de agonia, la Shining Force llega por fin a Prompt, Prompt, el legendario reino de los hijos de los dioses, pero un nuevo reto espera Flash y a sus amigos en esta tierra. Estamos en Prompt, de verdad, sí, de verdad, pero para ser una tierra de seres divinos está un poco, pues, gordita, ah no, digo, ¿Quiénes son? No recibieron, aguanta, parece algo inquietos, ¿Les preocupa algo? Pues, pues, eh, pues hay como, como, ahí como un dragón, ¿no? Este, malvado que quiere destruir el mundo, pero no más, ¿Qué va a ser el tiempo? Ok, gracias, buen joven. Bueno, vamos a hablar con la gente del lugar, he hecho un poco así, ok, mira, de repente aparecimos en otro lado, aquí para comprar, pop, 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 ah sí, últimamente no había estado, espada hacha, ah, espada ancha, espada hacha, no había estado grabando, pero es porque, oh, mira una super hacha, pero tenía mucho trabajo, tenía mucho trabajo y, este, y también está hecho, ah, está hecho, eh, está haciendo mucho calor, y, pues, con eso se pone el, mi cutara como que se traba y se pone más lentoida, pone más lento y como que no, 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 no deja grabar bien, así que he tomado, prestado un ventilador de mi cama y lo tengo en mi cuarto, exclusivamente para enfriar la computadora, claro que sí, porque soy un ladronzuelo de ventiladores, ese poco es un ladronzuelo de ventiladores, ahora, de avanzados, vamos a ponerle el sable de luz, pues a flash, papá, aquí nomás se lo voy a poner, ah, sí, es cierto, no, lo tengo lleno, bueno, entonces, nada, todo así nomás, por aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, por aquí, tiqui 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 t Aquí no hay nada. Vamos por acá. Vámonos por acá. Y hay dos viejitos ahí. Aleph y Torazu. El orgullo de esta zona no lo voy a decir. Pero muy bien. Guarda. ¿Dónde está el pollo? ¿De qué pollo están hablando? ¿De aquí hay un pollo? Bueno. No sé. Aquí no hubo nada. Vamos a irnos a esas escalditas de aquí. Hola. Yo soy el rey de Prompt. Mi nombre es Cusco. 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 Bueno. ¿Por qué motivo? Bueno. Hay un dragón. Que va a despertar. No sé si lo conoce. Debería liberar al dragón y destruir el mundo. Ándale. Debemos detenerlo. Watch. ¿Plegado de los dioses? ¿Dragón oscuro? No sé de qué estás hablando. Son espías enemigos enviados para encontrar nuestros puntos débiles. Ah, no. Espera. Pero si tú eres el hijo de los dioses, tú deberías saber qué pedo. Esos barrotes de hierro son muy gruesos. No se romperán. Pues no. Lo bueno es que Pokken. Yo estaba por ahí. De aventuras. Y de repente estoy aquí. Ah, ese güey me recuerda a Zoro de One Piece. Quién sabe cómo llega a todos los lugares, pero llega. De nada. Me alegro poder ayudar. Mira, Flash. Estaba pensando en dejar de viajar. ¿Qué? Pero si te has viajado por muy... He estado en muchos sitios y creo que ya es suficiente. Espero que algún día, cuando las cosas se hayan calmado un poco, tú también puedas viajar. Pero bueno, nos vemos. Oye, chao, pero si estoy viajando mucho. No puedes entrar aquí. Oh, hay un hombre herido. ¡Mira, es Kain! Es mi carnal, cabrón. Ah, la maldición. Está Kain. Ha llegado un mensaje de los enviados a la torre de los antiguos. El poder de Dark Souls es inmenso. Aleph? Sí. Aleph y Torazul luchan por una batalla perdida. Parece que alguien me ha... No puedo callarme para siempre. Se lo voy a contar. Pues cuéntamelo. Las gentes de Prom somos un pueblo antiguo. Que desciende de los que llaman seguir dioses. Y tienes razón. El dragón oscuro es el legado de los dioses. Ellos sabían que por... Ellos sabían por qué crearon al... Ellos sabían por qué crearon al dragón oscuro. Ellos sabían al dragón oscuro. Bueno. Pero luego su poder les dio miedo. El dragón fue confinado inmediatamente. Pero no está muerto. Pero no está muerto. Un día despertará. Preveyéndolo. Los dioses eligieron a dos guerreros. Y los sumieron... Los sumieron en un profundo sueño. Esos guerreros son tú y el señor Kane. Si quieres saber más preguntas en el castillo. Yo quiero hablar con mi hermano Kane. Oye carnalito. Soy el Undertaker. ¿Sí no? De la WWE. ¿Entienden? ¿No? Ok. Ni por favor. Sí, es Kane. Lo encontramos inconsciente cerca del castillo. Pero mi hermano y Darker desaparecieron. Sí, es cierto. Y hubo un derrumbe y todo. Creó un despliegue mágico en la estructura del espacio. O sea, se teletransportó. Kane pudo pasar por él. Kane pudo pasar por él. Pero la explosión posterior probablemente lo mandó aquí. No te preocupes. Ya se ha tratado las heridas. ¿Qué me está pasando? Ha de ser por la calor. La calor... Cuando el señor Kane se recupere, podrías volver a luchar juntos. Pero no están las gentes. Si ya te están luchando, contratar eso. Tú y Kane son nuestra única esperanza. Ahora descansa. No. Por favor, rey. Cusco. Deja que ir a Flash a la torre de los antiguos. Hay gente luchando y muriendo para que nosotros vivamos. Flash no es de los que se queda sin actuar mientras los demás se están sacrificando. Siempre ha sido así, desde que era pequeño. Sus palabras han sido en vano, Kane. Señor Flash, ve a la torre de los antiguos. Te ruego que salve, si no se preocupe, yo salvaré a todo el mundo porque soy el poderoso Flash, gordo. Digo Flash. Vamos, 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 que empiece el duelo. Yo los salvaré, pequeños. ¿A dónde está esa torre de los antiguos? ¿A dónde está esa torre de los antiguos? No, para que no hay. La carta de Alex. Miren. Ahorita vamos a, primero que nada, quitar los, estos objetos. Poner el sable de luz. Ok. Vamos a ver qué es lo que tiene cada quien. Este anillo que tiene, ¿de qué es? Aumenta la defensa, pero esto aumenta la capacidad mágica. Este anillo que aumenta la defensa, le vamos a dar a alguien. Equipable, no equipable. A Lowy. Lowy se le equiparía. No, no, no. A Chris. Aquí ya tiene el de velocidad. Bálvaro y Silo. Narsha. ¿Narsha se lo puede equipar? Y creo que ya son todos. Ok, se lo vamos a equipar entonces a Narsha. Ahora tiene un. Tiene un anillo maliévolo. Pero no lo vamos a usar. Este también tiene un anillo. Y se lo vamos a dar a alguien más. Para que sirva como magia. Porque si le pones usar, usa magia. Vamos a dárselo a... Al dragón. Aumenta ataque. Vamos a ver a quién le aumentamos el ataque. Inequipable, inequipable. Al Ernesto. Suica. Se va a suponerle Ernesto. Y yo creo que eso será todo. Así que pues... Vamos, vamos. De una vez al combate. A hacer la formación. Pei está murido. La vamos a quitar. Y vamos a poner a... Cor también está murido. Vamos a poner a Tauken, Flash, Librele, Lugunz. Banca Gokichi. Tenemos a dos. Para poner. Vamos a poner a... Gong. Vamos a poner a Enrey. Sí, está correcta. Vamos a empezar la lucha. Deja de ver cuánto tiempo tenemos de esto. ¿Cuál estamos grabando? Yo creo que si alcanzamos a terminar esta batalla, aquí. Pues Arctus está... Los sabios de Prompt. Batallas inútiles y apuntemos a nuestro objetivo. Flash, si es necesario, puedes adelantarte primero y ir directamente a la torre. Yo iré justo detrás de ti. Sí, sí. Chris es hombre o mujer. Ah, no me deja pasar por ahí. Mirad, hay monstruos y todo el Pedro. Ojo de antorcha. No sé, como para darse cuenta no es mi equipo más fuerte. Pero yo creo que todos tenemos bastante nivel, así es que se pueden encargar de varios. ¿Qué es? ¿Un jet? Esto parece un pulpo. Sí, entré dentro del rango de... Ah, qué esposo. Yo he aumentado de nivel. Sí, entré dentro del rango de fuego. Pero esto le pueden usar dos. ¿Qué es más fuerte, llamarada o congelar? No, es usar de con... Creo que son igual de fuertes las dos. Acaba con el dragón. Lo esquivó. Oh, no, sí, lo quitó, pero no tanto. Yo pensé que lo iba a matar o algo así. Digo, algo más poderoso. ¡Wah! Culpe crítico. ¿Ya es todo lo que hace ese calamar? No, no, no. No, no, no. No, no. Yo me voy a ganar liaison. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, canija, este no era Trasiste Y fue mi error, fue mi error No estamos haciéndole nada a nadie ¿Saben qué? Al diablo, yo me voy a ir Porque tenemos que rescatar a los vatos Al que están allá en el... Tengo aparte el sable de la luz, o sea No pueden hacer nada Soy superpoderoso No va a pasar este nivel Con el puro Sekel, lo va a pasar Con el puro Flash Y a todos los demás, pues Que intenten ayudarme Pero yo me voy a ir Así directo sobre los Objetivos Vamos a irnos rápido en este nivel Vamos a irnos rápido Usar Bien, Dragoncito Mágico Hay que matar a todos los dragones No, no lo maté Todavía ni siquiera sé para dónde está La torre Pero yo sigo caminando Oh, he caído en una maldición Espero que la maldición me deje atacar ¿Qué pasó? Lo ataqué pero no supe Es lo malo de las maldiciones Vamos a utilizar otra vez el anillo Maldito Muy bien, ya Vámonos rápido Vámonos rápido Vámonos rápido Matarnos a todos Si está para acá abajo No, no está para abajo Yo me iba a ir para abajo No, no está para abajo Ay, pobre Domingo Lo mandé a rodear Fíjate que me hay que quitarle ese anillo Maldito Todo lo que tienes Láser Vamos, hay que derribar ese jet Oh, oh, oh Y lo mató de un solo golpe Congelamiento Se acabó Me ha gustado más de lo que esperaba Demonios, deprisa Bueno, aquí lo vamos a dejar Porque Porque como que Hace mucho calor Y aparte Como tenemos muchos muertos Tenemos que venir acá A revivirlos Para tener un combate Más parejo Así que lo voy a guardar Y ya Adelante ¿Y sacerdote? Aquí está Somos sacerdotes ¿Qué pasa con el sacerdote? Así que espero les haya gustado Recuerden comenten Dejar like Y nos vemos en la próxima Al ratos ¿Qué pasa con el sacerdote? Respiramos Sólo Y vamos a ver Así que se ます ¿Qué pasa con el sacerdote?